El 24 de enero está en la ciudad de Ureña, se van a encontrar ambos cancilleres de Venezuela y de Colombia, ministros de Venezuela y Colombia en el área terrestre ambiental y varios gobernadores del Departamento de Don Santander y de Venezuela para ya iniciar de una vez la ampliación del tercer puente de tienditas que comunica a Venezuela con Colombia por esa jurisdicción y otro plan importante que vamos a desarrollar en esos días.